Es increíble al nivel de degradación intelectual, moral, a nivel de degradación del ser humano que nos ha llevado el quisterato. Y a veces es el síndrome de Estocolmo, o la mujer golpeada, ¿no? Por eso creo que tanto hicieron hincapié ellos en la mujer golpeada. A lo mejor Cristina habrá sido una mujer golpeada y lo vivió en carne propia, o a lo mejor ellos tienen ese síntoma como la forma de opresión y saben lo que es, y dice la Yombo, el tema de las mujeres de los hombres maltratados y no de un pueblo maltratado, pero realmente tendría que actuar el INADI y la justicia penal contra un pueblo maltratado, porque nosotros somos un pueblo muy maltratado. Mirá, hacen una cuenta fácil, hasta el año 55 nosotros éramos potencia, hasta que llegó Perón, ¿no? Pero bueno, poné que nos quedaron las chirolas hasta el 55. Del 55 en adelante fuimos maltratados por golpe de Estado, por dictaduras, por peronismo, por peronismo, por peronismo, por peronismo, y fuimos muy devastados, ¿no? Y hoy no podemos entender, porque nadie te lo explica, porque la historia es o Juana Azurduy o Güemes, y la historia de hoy de Cristina, pero se afanaron entre todo lo que se robaron. Un pedazo de la historia que fue cómo nos saquearon como piratas, serviles piratas, donde entre los últimos 60, 70 años, cómo nos llevaron el país, de ser esas estatuas que vos ves en la Gran Vía en España y ves acá en la Avenida de Mayo, esa Plaza de Mayo maravillosa, maravillosa, que podría ser la plaza mayor de España, por ejemplo, ves esos lugares tan lindos, tomados por gente tan mala, tan fea, tan bombardea, tan agresiva, tan cagando en los canteros y meando en los canteros, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros durante los últimos 60 años, 70, nos hayamos dejado robar el país por estos miserables sinvergüenzas que hoy nos gobiernan y nos gobernaron ayer también? ¿Cómo es posible que uno se pase la vida entera escuchando las barbaridades que dice Cristina o Menem? Porque además la incoherencia de los incoherentes. Hemos pasado por Isabelita, por Loperrega, por Cristina, por Néstor. ¿Qué te pasa, Martín? ¿Estás nervioso? Clarín. Hemos pasado también por Menem y la Ferrari. Hemos pasado por cosas desopilantes que realmente nos han ido comiendo porque si bien los kirchneristas dicen que Menem no fue peronista, tampoco los menemistas dicen que los kirchner no son peronistas. O sea, ¿quién es peronista? El último peronista murió porque era Perón. El resto son ladrones que con la estampita de Perón siguen pontificando. Pero el problema, como decíamos con Adornis, es el grado de sumisión y locura en el que nos han inmerso. Mirá, yo cada tanto paso en la tele en América 24, en A24, paso un videíto de la cárcova que me pegó mucho, donde los chicos llenos de forún, culos, granos, gusanos, comen de la basura con la mano, una hora que le permite el seamse, le abre la reja y entran a comer al lado de todo lo podrido, juntan con las manos y comen, comen, comen. Peor que un animal, que un animal te lo rechaza. Entonces, digo, ¿qué nos lleva a ver esta situación? Porque vos en el África tenés una cultura africana en las tribus. ¿Qué nos lleva a ver esta situación inculta? De gente que en la desesperación del hambre solo se las podría ver en esa situación en una documental de Alemania nazi. O en la India, cuando una vez, me acuerdo hace unos 50 años, vi una documental de los cascos blancos que iban en un camión tirando panes, iba toda la gente corriendo atrás, desesperada, pisoteándose, y con los brazos levantados y esas caras de muerte que tienen hundidas, queriendo barajar un pánico, lo agarraba, los mendrugos se los repartían entre todos. Y digo, ¿qué terrible es esto? Y lo veo en la Argentina de hoy. Lo veo en la Argentina de hoy. Con la diferencia que la India es más digno porque corren por su comida y acá te hacen aplaudir y bailar por una galletita. ¿Qué nos lleva a esta degradación inmoral? ¿Qué nos lleva a esta sumisión a la esclavitud? ¿Qué nos lleva a que un locos, locos, delirantes, que dicen cosas y se le caen palabras sin querer, como se le puede escapar un gas en un colectivo a un hombre grande? Como por ejemplo Bianco, el tratar de nazi a la gente, o Donda, o Alberto mismo, el mismo presidente que dice que bajaste los barcos, el árbol. ¿Qué nos lleva a soportar la estupidez y no decir nada? ¿Qué nos lleva a soportar los penes de madera y no decir nada? ¿Qué nos lleva a soportar a la señora Cristina Kiesner decir la cantidad de cosas que dice, acusar como acusa y sin desparramar materia fecal para los cuatro costados con su boca? ¿Qué nos lleva a tener que soportar la dictadura de Cristina Kiesner y que algunos cagones y pelotudos le tengan miedo? ¿Qué nos lleva? Entonces todo me remite, y disculpen, al imperio romano. Cuando un loco como Nerón, un degenerado, un psicópata, hizo mierda a una cultura romana que era maravillosa y le prendió fuego. Pero con juegos muy jodidos, como por ejemplo que un león se coma un cristiano, ¿no? Ahora un motochorro te mata a un vecino. Cosa parecita. Nos divertimos viendo los videos una y otra vez para hacer rating. Que después, viste, fueron pasando diferentes culturas, Calígula. Siempre hubo un loco en el final de los imperios. Y después, corriendo, ¿no? Cuatro o cinco mil años para no ser la larga, llegamos a Adolfo Hitler. Un idiota, un estúpido, un paranoico. Poné lo que quieras. Lo peor del mundo. Un engendro diabólico. Un 666, que lleva a la masacre a 60 millones de personas. Y después, va pasando el tiempo, y va teniendo conatos de hijaputeo, bueno, Mussolini, Franco, Perón, ¿no? Porque el hecho de que sea nuestro no quiere decir que haya sido menos turro que el resto. Y nunca entendíamos, queriendo escaparnos de, cómo caíamos en... Es como la mujer golpeada, que cuando va a la comisaría de la mujer y denuncia al marido, el tipo, ah, me denunciaste. Ahora la vas a pasar peor. Es exactamente eso. Ah, me quisiste sacar con los votos, voy a volver y voy a ser mejor. Voy a ser más hijo de puta, más sádico, más perverso, más chorro. Entonces, lo que no me entra en la cabeza es, no comprendo, la verdad, te lo juro por mis tres nietos, no comprendo cómo entramos en esta Argentina, lamentablemente, cómo entramos en este despelote donde no vamos a salir. Y la gente te pregunta, ¿vamos a salir de esto? No, no. No, por lo menos en los próximos 50 años, no. A esta destrucción al mejor estilo de Atila, donde ya no va a crecer más el pasto, donde los años perdidos de educación de los chicos no los van a recuperar, donde todavía nos quedan dos largos años para viajar en un avión sin piloto y con un loco como copiloto. Donde nos quedan todavía dos largos años para que terminen de destruir lo poco que ves parado. Porque lo que se ve parado es muy poco y lo van a terminar de destruir antes de irse. Porque ellos en su cabeza, en su razonamiento, tienen dos proyectos. O nos quedamos con todo y con lo que nos robamos lo compramos, o nos vamos y prendemos fotos, cosa que no le sirva a ninguno a los que venga, y el que viene se encuentra con un quilombo que van a decir que nosotros éramos mejores para volver y decir que ahora somos mejores. Por eso, piénselo, si usted me está escuchando en el taxi, en el colectivo, sepa que usted no es un hombre. Usted es una porquería, una piltrafa como yo, de un gobierno que nos tiene como ratas blancas en un laboratorio, que nos mienten, que nos afanaron las vacunas y lo bancamos, que nos afanan el sueldo y lo bancamos, que nos afanan el futuro y lo bancamos, que nos cagan a pedos cuando tenían que pedir perdón todos los días y con una insolencia digna de un dictador que son. Bianco nos falta el respeto, nos falta el respeto el chino Zannini, y se nos cagan de risa y dice yo le dije, decí que te vacunaste, como si fuese, vos sos indispensable, ¿qué mierda son? ¿qué mierda son? Son una cría de hijos de puta. Y no solo vacunaron a los amigos, sino que vacunaron a sus amantes, aunque lo nieguen, y vacunaron a sus chongos, y vacunaron todo lo que se les cruzó que había que vacunar con una insolencia típica que hace lo que quiere con el pueblo. Por eso yo creo que sería bueno que reflexionemos, porque no tenemos que votar por un partido político opositor, tenemos que votar por un cerrajero que nos va a abrir la puerta para salir a una república libre y no esta mierda de dictadura creada por el Quinerato. ¿qué es lo que nos va a abrir?